Muy buenas tardes, hoy en Trefogones haremos un homenaje a Cuba y su gastronomía. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones, este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones, con el chef Ariel, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos una vez más a Entre Fogones. Bienvenidos una vez, contentísimos como siempre por estar juntos en un mediodía más para hablar de lo que más nos apasiona en la vida, que tiene que ver con la cocina, la gastronomía y todos y todos y cada uno de sus añadidos que podamos pensar e imaginar. Hoy hemos decidido, hemos pensado, hemos propuesto, pues hacer un pequeño homenaje a lo largo de estos cincuenta y tantos minutos que nos quedan, pues para hablar de una de las cocinas que más admiro de Latinoamérica. Y es la cocina cubana que dentro de su simplicidad aparente encontramos una magia y una multitud de sabores, colores, texturas realmente sorprendentes. Una cocina al tratarse de un país tan pequeño pudiéramos pensar en opciones limitadas y no, la verdad es que no. Gran variedad de opciones de platillos se elaboran, se preparan, se cocinan en aquella isla caribeña y sin dejar de lado, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el café cubano y todos los cocteles que allá se preparan siendo abanderados y dignamente representados por el mojito. Entonces, bueno, pues hoy estaremos caminando juntos de la mano para conocer, conocer un poco de la gastronomía cubana. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi amiga Gracie Gil, ella es venezolana, pero hija de madre cubana que pues ha heredado todo ese sazón de su mamá y ya yo creo que no solamente la ha igualado, sino hasta mejorado, ¿no? Nos ha deleitado en muchísimas ocasiones con platillos no solamente de Venezuela, sino de la auténtica cocina cubana, como es el ajiaco cubano, como es el congrí, los moros con cristianos que son muy parecidos, el sándwich cubano que no tiene nada que ver con la torta cubana que conocemos por acá, un sándwich cubano creo que más conocido fuera que dentro de Cuba, preparado en un pan blando, pudiéramos decirlo, que va barnizado con mantequilla, en una sanguichera relleno de pepinillos, a lo mejor algunas rebanadas de jamón, pero sobre todo el protagonista de este platillo, de verdad, para chuparse los dedos, es pues unas rebanadas de pernil, de pierna, de puerco, que está por 24 horas marinándose en un mojo cubano, que le llaman, que es un adobo, un adobo que lleva, pues es muy especiado, y lleva naranja agria, y comino, y bueno, pues una cantidad de ingredientes, pimientón, entonces termina siendo un adobo rojizo, que le da sobre todo un sabor impresionante a la pierna, entonces esto se hornea, después de que se marinó por toda la noche por lo menos, si no es que todo el día esto se hornea, se cocina al horno propiamente dicho, pues a temperatura baja, durante aproximadamente 3, 4 horas, de modo que la pierna nos va a quedar jugosa, blandita, y esta misma la vamos a rebanar, y con ello rellenar nuestro sándwich cubano, con un poquito de queso amarillo, una rebanada de jamón pudiera ser, pepinillos, ingrediente básico de este sándwich, y bueno, pues a la sanguichera tal cual, oyendo el tsss de la mantequilla, freír esta corteza del pan, mi amiga Gracie, bueno, pues durante mucho tiempo tuvo ahí un proyecto de cocina muy interesante, llamado La Guagua, que hacía de verdad un digno homenaje a la cocina urbana de La Habana, entonces pues bueno, inspirado en ello, y además siempre me compartía, porque me decía, mira Ariel, ahora traje, ahora traje ajíaco, ahora traje, este, de pronto le metió de guarnicio en el congrí, que es arroz con frijoles, originalmente va con frijol colorado, no muy conocido por acá, pero bueno, pues ella lo hacía con frijol negro y quedaba realmente espectacular, con notas sobresalientes de ajo, de verdad, una cocina muy, muy rica la cocina cubana, y que bueno, pues como buen país latinoamericano, y sobre todo que Cuba fue el que le da la bienvenida, es el país que le da la bienvenida, o el territorio que le da la bienvenida a los españoles, el primer territorio, este, uno de los primeros territorios en visitar de América, pues fue precisamente Cuba, entonces, Cuba, pues tiene toda esta influencia española, árabe, como lo tenemos en México, sin lugar a dudas, pero a su vez también tiene una gran influencia africana, más que en otros países, con ingredientes muy, muy, muy de allá, con toda esta parte de la esclavitud, de la gente que venía en los navíos españoles, este, esclavos africanos, que trajeron sus ingredientes, sus costumbres culinarias, y pues también una gran influencia de la cocina caribeña, de toda esta parte de Haití, sobre todo, tiene mucha influencia de la cocina haitiana, por muchos años, entonces, hoy por hoy Cuba es una mezcla muy interesante, de ingredientes autóctonos, de los indígenas nativos de la isla, ya con, bueno, pues todas estas colonizaciones que se fueron dando a lo largo de la historia, y que los españoles en diferentes momentos históricos, pues llegaron a, primero a colonizar, y después, pues, al contrario, como refugiados de diferentes eventos que había en su país, y de diferentes regiones de España, entonces vemos una gran influencia, por ejemplo, de los arroces, pues por una región en específico de España, vemos también una influencia a lo frito, porque también hubo mucho, en ciertos momentos de la historia, llegó mucho chino migrante a Cuba, y de ahí, bueno, pues que gran parte de su gastronomía, pues es basado en la fritura, ¿no?, en una fritura profunda, como bien lo hacen los chinos, con su, con su, este, pollo a la naranja, y con su arroz frito, y todo esto, entonces ellos, obviamente, adaptando muchas de estas preparaciones, con sus ingredientes, tropicalizando, y pues es donde sale en escena, de pronto, pues el plátano, ¿no?, como uno de los principales embajadores de su cocina, el plátano macho verde, que se utiliza para hacer, pues un plátano frito, que ahorita, este, seguiremos platicando más a detalle, usan mucho los diferentes tubérculos, o camotes, ¿no?, el camote dulce, el ñame, los diferentes, la yuca, ¿no?, que vemos que en la cocina de la, de Cuba, también hay gran influencia de la cocina yucateca, hay, pues, está muy cerca, muy, muy, muy cerca a la península de Yucatán, de la isla, entonces, bueno, pues notaremos también gran influencia de la cocina yucateca, entonces, tenemos una fusión muy interesante de sabores, donde sí encontraremos, me parece, salvo su mejor opinión, si también conoce de esta cocina, tres protagonistas principales en su cocina, que es, sin lugar a dudas, el arroz y el frijol en primera instancia, precedidos, perdón, seguidos por el plátano, hacía, de esta manera, haciendo un tridente enigmático, mágico, lleno de sabor, que a mí en lo particular me fascina, de verdad que es encantador comer un con gris, que le pones unas rebanaditas de plátano frito, plátano verde frito, bien, bien, bien frito, y entonces tienes ahí una textura crujiente dulce, acidita, con lo, con, con, con las notas predominantes del ajo, por, porque es uno de los condimentos principales del con gris, y, bueno, pues, la sutileza del frijol negro, ¿no?, el arroz, de verdad, que esto, pues, es tanto guarnición por excelencia, como, pues, simple y sencillamente, es momento de comer y preparémonos un buen con gris, comamos un buen con gris, y a lo mejor, ¿por qué no?, un ajiaco. Entonces, hoy, a lo largo del programa, precisamente, les compartiré estas recetas, el ajiaco, me parece como que un primo hermano, ¿no?, la versión caribeña, centro y sudamericana, porque en diferentes países hay su versión de ajiaco, de lo que sería nuestro cocido, aquí en Jalisco, parecido al puchero, parecido al mole de olla, es un caldo, al final del camino, es un caldo lleno de vegetales, lleno de proteína, carne y puerco, principalmente, y, bueno, pues, un mundo de sabores que vamos a tener el día de hoy, y antes de irnos a la pausa, te platico que hoy estaremos regalando dos boletos, dos boletos de cortesía para la obra de teatro, No Seré Feliz, pero Tengo Marido, protagonizada por, es pase doble, un pase doble, ah, ok, bueno, es un pase doble, protagonizado por Silvia Pascal, si no me equivoco, sí, bueno, vamos a una pausa, regresamos con los números telefónicos, para que puedan empezar a participar, ¡Muy en el mood de la isla caribeña! ¡Qué gusto, qué gusto, qué gusto que estén con nosotros, acompañándonos en esta travesía culinaria! Hoy, les platicaba antes de irnos al corte, que estamos obsequiando un pase doble, para la obra de teatro, que es el día de mañana, a las, déjame ver la hora, déjame ver la hora, no encuentro la hora, bueno, bueno, es el día de mañana, no encontré la hora, pero es el día de mañana, en el teatro galerías, la obra, no seré feliz, pero tengo marido, protagonizada por Silvia Pascal, es un pase doble, y, bueno, pues, comunicándose a nuestras líneas telefónicas, podrán participar, para acceder a él, que son, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, ahí está Valeria Valdés, para contestar sus llamadas, y anotarlos, para esta participación, y, bueno, el WhatsApp, 3310-19-0712, pues, ahí está, el mensaje, ya empiezan a caer las, las llamadas, y los mensajes, para participar, vale muchísimo la pena, basada, en un libro, con el mismo nombre, bueno, hablábamos de la cocina cubana, eh, tenemos algunos, aspectos fundamentales, de la historia, a lo largo de la historia, sobre el desarrollo, de su gastronomía, mire usted, en los siglos, de los siglos, 16 al 18, es un intenso periodo, de transculturación, interétnica, sobre una base, de la dieta aborígena, por ejemplo, donde prevalecía, la yuca, como principal, como uno de los principales ingredientes, este tubérculo, pues, que aquí en México, se conoce muchísimo, sobre todo, en la parte, de la península de Yucatán, es entonces, cuando se aclimatan, cultivos africanos, hay un predominio, de las frutas cubanas, afinidades culinarias, hispanoafricanas, cultivo del maíz, para la alimentación humana, y bueno, pues, los españoles, de Andalucía y Canarias, son los principales habitantes, que llegan a la isla, para el siglo XIX, cuaja una cocina criolla, básica, con énfasis, en las viandas, o sea, en, de todo un poco, los plátanos, y la carne de puerco, los pilares populares, el arroz, se extiende, como comida, para esclavos, entonces, los españoles, de toda España, pues, aportan, muchísimo, de su cultura, en esa época, y prácticamente, también, se cubaniza, el ajiaco, una preparación, también, proveniente, de España, pues, se hace una, ya, pues, hecho con ingredientes locales, se hace la versión, propia, de la región, comidas insurrectas, en los campos, de Cuba Libre, y para el siglo XX, en el periodo, de 1920, perdón, de 1900, hasta 1920, se implanta, una cocina, galactoasturiana, en la gastronomía, y la familia, donde predominan, las fabadas, las fabadas, y los caldos gallegos, no, muy, muy, muy propios de allá, para 1921, a 1935, viene un aporte chino, muy importante, en la red popular gastronómica, salva la cocina popular cubana, se eleva entonces, el consumo de la papa, ¿no?, este, tubérculo también, proveniente del Perú, que ya para esos entonces, ya, mundialmente cultivado, conocido, y, y, comercializado, en Cuba, lo adoptan, y, y, pues, se hacen muchas preparaciones, con esto, hay un abordaje, a la comida norteamericana, una época muy conocida, poder, pues, muchísimo turismo norteamericano, para entonces, todavía no estamos en la revolución, entonces, recordaremos la época, de los grandes casinos, y bueno, pues, las grandes transacciones, para el juego, entonces, pues, notaremos, que habrá hamburguesas, y otro tipo de platillos, muy, muy, norteamericanizados, para 1936, a 1962, viene la consolidación, de la cocina popular cubana, que penetra, en todos los estratos sociales, pero no en la restauración, elitista, ni en la hostelería, dado que, ahí, pues, se prefiere más, ofrecerle al turista, la cocina, más internacionalmente, conocida, no, es, en esas épocas, pues, se trataba más, como de complacer al turista, que de, potenciar la gastronomía local, para 1963, en adelante, pues, es cuando ya se viene, el famoso bloqueo, y esto obliga, a modificar una dieta, con productos importados, el arroz, el trigo, los frijoles, las grasas comestibles, son lo que haría, como, productos principales, esos productos, llegarían de, Europa del Este, principalmente, se generalizan, los platos, de la cocina italiana, las pizzerías, ¿no? En este periodo, especial, de los, de, en los noventas, por ejemplo, viene la búsqueda, de soluciones, y regreso, a muchos patrones, de la cocina, tradicional cubana, regresamos, a, a la cocina, étnica, la cocina, rescatando, los, los orígenes, de la misma, y bueno, pues, surge, el gran, representante, de la cocina cubana, el ajiaco, ¿no? Como la gran, sopa cubana, símbolo, de la cocina, de ese país, por su, autonomacia, el ajiaco, está constituido, por todo lo que llamamos, viandas, que es el, la yuca, el plátano, el, el, el camote dulce, llamado, en aquella región, boniato, o que también se le conoce, como batata, en Sudamérica, el maíz, también, ingrediente fundamental, y bueno, las carnes, principalmente, de res, y de cerdo, tenemos que, los sabores, son muy cargados, con limón, y, chile, el chile, que le llaman ají, que es parecido, al chile de árbol, su uso, era casi generalmente, en el centro, y oriente del país, actualmente, el ajíaco criollo, se conserva, en algunas provincias, como Camagüey, y, y en otras, ha sido objeto, de sumas y restas, no, las tunas, tiene su variante, en la caldosa, hecha de gallina, y no todo, no toda, es hecha a base, de tubérculos, entonces, notarán ustedes, que hay una similitud, importante, a lo que, para nosotros, sería, el mole de olla, verdad, por sus ingredientes, por sus sabores, donde llevan muchísimo, de estos ingredientes, comparten, para que más o menos, nos podamos transportar, imaginariamente, en caso de que no lo conozcamos, actualmente, bueno, pues hay restaurantes, donde se ofrece, el ajíaco criollo, o ajíaco cubano, que también se le conoce, popularmente, y podemos, saborearlo, hoy, entre fogones, para que no se lo vaya a perder, después de la siguiente pausa, prepararemos, cocinaremos juntos, un delicioso ajíaco, con mucho respeto, tratando de, utilizar los ingredientes, en la medida que podamos, en la medida que sea posible, los ingredientes, típicos, cubanos, para eso, bueno, pues quiero, quisiera ya compartirte, los ingredientes, para que vayas tomando nota, antes de la pausa, y regresando, vayamos con toda la cocina, porque también vamos a preparar, un congrí, este delicioso, arroz con frijol negro, o frijol colorado, que de verdad, va a ser una guarnición, espectacular, que saldrá, de lo convencional, y de lo cotidiano, a lo espectacular, y a lo gourmet, partiendo de la auténtica cocina, urbana cubana, entonces, preste usted atención, por favor, para preparar, este delicioso, agiaco, utilizaremos, un cuarto de kilo, de plátano macho, verde de preferencia, utilizaremos un pollo, medio kilogramo, de carne de res, de su preferencia, recuerde que este es un, caldo, entonces, pues, ahí, podemos utilizar, diferentes tipos de cortes, para ello, también vamos a utilizar, medio kilo de carne de cerdo, yo le recomiendo, que usemos, pierna, utilizaremos, dos mazorcas, de elote, de elote tierno, un cuarto de kilo, de ñame, es, ñ, a, m, ñame, ñame es un, tubérculo, de origen africano, que llegó a consolidarse, de manera importante, en Cuba, parecido a la yuca, y en caso, de que no consigamos, el ñame, bueno, pues, podremos sustituirlo, por yuca, como no, también, utilizaremos, un cuarto de kilo, de, de camote dulce, vamos a utilizar, medio kilo, de camote dulce, dos plátanos, verdes, plátanos, normales, pero que estén, verdes, utilizaremos, también, dos plátanos, maduros, un cuarto de kilo, de calabaza, de calabacita, que conocemos nosotros, calabacita, dos cucharadas, de mantequilla, una cebolla grande, tres dientes de ajo, una taza, de puré de tomate, una taza de puré de tomate, ya lo apuntó, siete litros de agua, va a ser un caldo abundante, dos limones, sal al gusto, y haremos, también, una, bolitas de maíz, parecidas a los chochoyotes, ahí notaremos, pues una, similitud a nuestra cocina, pues a fin de cuenta, Latinoamérica, también, entonces, ah, me faltó también decir, ya corté, tan rápido, bueno, pues vámonos al corte, ahorita terminamos los ingredientes, no olvide agregar para este caldo, también un cuarto de kilo, de cecina de res, vamos a un corte, seguimos, entre fogones, la receta entre fogones, la receta entre fogones, la, 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 El valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad... Una de la tarde con 34 minutos, y bueno, pues quién mejor para homenajear a Cuba que Celia Cruz, y dicho sea de paso, esa canción me encanta, entonces pues, qué padre, qué padre que estemos juntos en esta aventura. Te recuerdo que hoy estamos regalando un pase doble para la obra de teatro No Seré Feliz, Pero Tengo Marido, y la obra de teatro es el día de mañana, entonces para que se apunten al 31-22-1190, 3647-1883, o vía WhatsApp al 3310-190712. Muchas gracias, y un saludo muy grande a todos los que nos están escribiendo, para participar, tanto para los boletos, como pues, darnos algún comentario con relación al programa. Muchísimas gracias. Ahorita estamos cocinando un ajiaco, un ajiaco criollo, o ajiaco cubano. Te recuerdo, te vuelvo a mencionar los ingredientes para este caldo. Vamos a utilizar un cuarto de kilo de cecina de res, un pollo pequeño, medio kilo de carne de res, medio kilo de carne de cerdo, dos elotes tiernos, un cuarto de kilo de ñame o de yuca, y si tenemos de los dos, pues un cuarto y un cuarto. Dos plátanos verdes. Aquí es, hace rato dije plátanos normales, no, son plátanos machos, nomás que estén verdezones. Un cuarto de kilo de camote dulce. También si consigue malanga, bueno, pues también utilizaremos malanga, otro cuarto de kilo. Es otro, otro tipo de camote, este, que en el mercado de abastos seguro lo encontraremos, si no, no pasa nada. Vamos a agregar también dos plátanos, pero maduros. Un cuarto de kilo de calabacita. Dos cucharadas de mantequilla. Una cebolla grande. Tres dientes de ajo. Un chilito de árbol. Una taza de salsa de tomate. Siete litros de agua. Dos limones. Y sal al gusto. Ahora vamos a hacer unas bolitas de maíz parecidas a los chochoyotes, que son parte también de este ajiaco. Y para ello vamos a utilizar en un tazón, un bowl, vamos a poner masa, masa como para tortilla. Vamos a mexicanizar este ajiaco. ¿Cuánto? Pues unas dos tazas, unas dos tazas de masa. Una cucharadita de sal. Dos cucharadas de leche. Dos cucharadas de manteca. Y dos dientes de ajo. Muy bien, pues vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es cortar en trozos la cecina. O tazajo, que le llaman también en el sureste del país. Y lo vamos a poner en agua, de preferencia desde un día antes. Vamos a ablandar esta carne, pues. Lo vamos a sacar del agua y lo vamos a poner en una cazuela grande, junto al pollo, cortado en trozos. Y vamos a hervirlo durante una hora. Es entonces, cuando vamos a añadir, después de una hora, vamos a añadir las carnes, tanto de res como de cerdo, en trocitos. Y dejemos que siga hirviendo. Una hora más, hay que ir retirando la espuma, esa espuma que se va haciendo en la superficie del caldo, con una espumadera, o con una coladera, o con una cuchara, o con lo que usted quiera y pueda, pero hay que ir retirando esa espuma, que son las impurezas de las carnes. Ahora vamos a hacer, en un sartén, vamos a hacer un sofrito, con lo que va a sazonar nuestro caldo. Ok, que en este caso va a ser el ajo, la cebolla. Vamos a sofreírla y lo vamos, entonces, a agregar al caldo. Muy bien. Vamos a pelar, vamos a pelar los camotes, el camote dulce, la yuca, si conseguimos el ñame, si conseguimos la malanga, vamos a pelarlos, vamos a cortarlos en trozos y vamos a agregarlos al caldo. Vamos a agregarlos en el orden, de preferencia, que yo se los fui dando a la hora de enunciar los ingredientes, hasta que estén bien blanditos. Ok. El jugo de los limones lo vamos a agregar, ya que esté servido en el plato, y justo a la hora de comer, cuando el caldo esté, ya no tan, tan, tan caliente, y poder aprovechar al máximo su sabor. Si queremos un caldo más espeso, vamos a retirar trozos de alguno de los camotes, y los vamos a aplastar en un cucharón, con un cucharón, en un tazón, y los vamos a regresar al caldo, y esto va a servir como un agente ligante, y se va a hacer más espeso, y apagamos el fuego. Muchos prefieren que la carne de cerdo sea con huesos, puede ser sin huesos, no pasa nada, usted puede utilizar los recursos que tenga a la mano, y hay quien las bolitas de maíz, las pone para, pues ya al final, de todos los ingredientes, esto también ayudaría a que espese un poco el caldo, y es importante que sea el último de los ingredientes, si las desea usted agregar, y no revolver, porque si no se van a desbaratar, y entonces haríamos un atole, entonces pues bueno, para resumir, resumir el proceso del agiaco, por si los confundí un poco, es lo primero que hacemos, es poner a remojar el tazajo, o la cecina de res, de preferencia desde el día anterior, retiramos y ponemos a hervir en el agua, junto con el pollo, después de una hora, agregamos las carnes de cerdo, y de res, dejamos otra hora, mientras retiramos espuma, otra hora, si ya llevamos dos horas de cocción, y agregamos el sofrito de ajo con cebolla, cortamos en trozos, los diferentes tipos de camote, y la calabacita, obviamente peladitos los camotes, y lo agregamos al caldo, ya que estén blanditos, estos tubérculos en el caldo, entonces, pues probamos, y agregamos sal, si hace falta, si usted considera que le haga falta, pues agregamos sal, y podemos o no, hacer y agregar las bolitas de masa, si si, lo agregamos hasta el final, ya que estén cocidas, entonces ya podemos servir nuestro caldo, no revuelva cuando agregue las bolitas, porque se puede hacer un atole, y bueno, pues entonces ya podemos servir, y ya que está en el plato, entonces pues si, terminamos de dar sabor con el jugo de limón, básicamente esta es una forma práctica, de muchos ingredientes, pero práctica para preparar el delicioso agiaco, ahora, ahora vamos a hacer, el con gris, o moros con cristianos, debido a que bueno, pues encontrar arroz, arroz rojo, va a ser un poco complicado, entonces vamos a hacer un con gris, o moros con cristianos, que es esta preparación hecha a base de arroz con frijol negro, y fije usted lo que vamos a utilizar, vamos a utilizar, vamos a utilizar, se me movió por aquí mi acordeón, pero bueno, mientras tanto le recuerdo que, hoy ya son un montón de llamadas, le recuerdo que estamos regalando un pase doble, para la obra de teatro, no seré feliz, pero tengo marido, protagonizado por Silvia Pasquel, entonces no se la vaya a perder por nada, porque independientemente de que se gane o no, el pase, recuerde que puede participar, a través de nuestras líneas telefónicas, 31 22 11 90, y también puede ser, a través de WhatsApp, 33 10 19 07 12, muy bien, ya tengo por aquí los ingredientes para el congril, listo para anotarlos, perfecto, pues ahí le va, vamos a utilizar, una taza de frijoles negros, del que consiga usted, una taza de frijoles negros, dos tazas de arroz blanco, dos tazas de caldo de frijoles negros, una cebolla grande blanca, cuatro dientes grandes de ajo, medio chile de árbol, medio chile serrano, obviamente aquí ya estamos haciendo una tropicalización, o puede utilizar, medio chile de árbol verde, y medio chile de árbol rojo, media cucharadita de orégano molido, media cucharadita de comino, o sea, este es un platillo muy especiado, si usted no es fan del comino, igual y póngale nada más un cuarto de cucharadita, una hoja de laurel que esté grande, un cuarto de taza de aceite vegetal, de su preferencia, o manteca, sale al gusto, un chorrito de vinagre, del que tenga a la mano, una cucharadita aproximadamente, y otras dos cucharadas de aceite, o manteca, sale, se los repito rapidísimo, una taza de frijoles negros, una taza de arroz blanco, dos tazas de caldo de frijoles negros, una cebolla grande blanca, cuatro dientes de ajo que estén grandes, medio chile de árbol verde, medio chile de árbol rojo, media cucharadita de orégano molido, media cucharadita de comino, una hoja de laurel grande, un cuarto de taza de aceite vegetal, o manteca, sal al gusto, un chorrito de vinagre, y dos cucharadas más, de aceite o manteca, es momento de ir a una pausa, regresamos, para cocinar este delicioso con gris, inteligente y actual, Radio Mujer, eres tú, comunícate al 31 22 11 90, y 36 47 18 83, les recuerdo los ingredientes, es una taza de frijoles negros, dos tazas de arroz blanco, dos tazas de caldo de frijoles negros, una cebolla grande, cuatro dientes de ajo, medio chile de árbol verde, medio chile de árbol rojo, media cucharadita de orégano molido, media cucharadita de comino, una hoja de laurel grande, un cuarto de taza de aceite vegetal, sal al gusto, un chorrito de vinagre, y dos cucharadas más de aceite o manteca, ¿cómo vamos a prepararlo? bueno, la noche anterior, lava y remoja los frijoles negros, a la mañana siguiente, vamos a cocinarlos, con la misma agua de remojo, más la hoja de laurel, el chile de árbol, una pizca de sal, y pues vamos a cocinar aproximadamente hora y media, dos horas, hasta que estén bien blanditos, ¿ok? cuando pierdan temperatura, y puedas manipularlos, mide más o menos dos tazas de caldo, y separa los granos, vamos a colarlos, y separar los granos, ahora sí, en la cazuela, que vamos a cocinar el con gris, de preferencia una de fondo grueso, para que no esté tan directo con la lumbre, vamos a poner a calentar el aceite, vamos a sofreír la cebolla picada, otro pedacito de chile de árbol, el ajo, machacadito, y bueno, ya que la cebolla se vea transparentosa, y ya que hayan pasado unos cinco minutos, le vamos a añadir a ese sofrito, le vamos a agregar sal, vamos a sazonar, y a continuación, le incorporamos los granos de frijoles, y repetimos el mismo proceso, revolvemos bien, sofreímos, hasta que esté todo bien mezcladito, entonces añadimos el caldo, que ya tenemos medido, el caldo de los frijoles, más el comino, más el orégano, más la sal, cocinamos a fuego alto, hasta que rompa hervor, entonces, revolvemos y bajamos la temperatura del fuego, dejando cocinar a fuego lento tapado, cuando agregamos todo en la ollita, antes de los frijoles, debimos haber agregado el arroz, lo omití, corrijo, cuando agregamos el caldo, obviamente agregamos, cuando estamos sofriendo, perdóname, sofriendo, después de haber sofrito la cebolla y el ajo, que ya pasaron cinco minutos, en ese momento agregamos el arroz, para que también se sofría, repetimos el proceso, que con el ajo y la cebolla, entonces cuando agregamos los frijoles sin caldo, sazonamos y agregamos el caldo, verdad, pues para que no haya confusión, y entonces, una vez que hierva, bajamos a media temperatura, perdón, bajamos al mínimo la lumbre, y dejamos cocinar, hasta que el arroz esté bien blandito, y pues que ya haya crecido su tamaño, vamos a, aparte a sofreír, un dientito de ajo, con las dos cucharadas extras de grasa, y se lo incorporamos al arroz, que ya está cocinado, van a ver ustedes el sabor espectacular, que le va a dar esto, y agregamos el chorrito de vinagre, revolvemos con cuidado, para que no, no este, se apelmase, y disfrutamos, ok, de verdad, disfrútenlo, si tienen un plátano, un plátano macho ahí frito, rebanado, acompáñenlo, va a quedar increíble, y bueno, pues este es un pequeño homenaje, para toda la comunidad cubana, en nuestro país, una disculpa, si en la preparación, hice alguna variación, lo hacemos esto con muchísimo respeto, bueno, pues nos vamos corriendo, a las llamadas, y a los mensajes, un saludo a toda la gente, que nos ha estado, escribiendo, para participar, para los boletos, nos habló, nos habló, por acá, donde lo dije, hay alguien que nos había hablado, para compartirnos, las, los platillos cubanos, que ha, que ha probado, ahorita lo encontramos, porque siempre parecía importante, compartirlo, dice, nos habló la señora Sara Gómez, de la colonia Prados Vallarta, un fuerte saludo señora, dice, mis platillos cubanos favoritos, son, el plátano frito, monos con cristianos, pan con lechón, y la ropa vieja, la ropa vieja, que rico, de verdad, en otro, estábamos indecisos hoy, entre si dar la receta, del ajiaco, o de la ropa vieja, pero bueno, también es una, es una delicia, vemos que, pues, Rosario Navarro, que le gusta mucho el programa, que muy interesante, gracias, Johanna García, que, que diario nos escucha, muchísimas gracias, Diana Castillo, que participa, Sandra Barajas, que como siempre, excelente programa, muchas gracias, que siempre nos escucha, buenas tardes, Ariel, bonita semana, yo recuerdo que una chica, me dijo, que al arroz, le pusiera el caldo, de frijol negro, en lugar de, en lugar de pollo, bueno, pues más bien, no sería como que, en lugar de, no, el pollo, se lo puedes agregar, ya después, y si, acompañado de plátanos, machos fritos, una verdadera delicia, estoy de acuerdo contigo, Silvia Estrada, Chef Ariel, buenas tardes, yo vivo en Florida, pues, verdad, que hay una comunidad cubana, muy importante, y por ejemplo, los sándwiches cubanos, los vas a encontrar, casi casi, en cada esquina, Delia, que participa, Lupita Rizo, que le encanta el programa, y se apunta también para la obra de teatro, gracias Lupita, me encanta el programa, porque soy admiradora de Cuba, yo también, gracias, saludos y felicidades, se apunta para los boletos, saludos afectuos para usted, y felicidades por tan excelente programa, gracias Doctor J. Aro, muchísimas, muchísimas gracias, Isabel Levy, quiere participar, bueno, muchísimos mensajes, y llamadas, no han sido la excepción, de gente que quiere participar para el boleto, ¿ya no tenemos más llamadas? ¡Oli! Un oli al aire, amerita, no sé, mínimo que me inviten en un algo, lo estuve ensayando, lo estuve trabajando, Isabel Levy, de Whatsapp, Ana Rosa Castor, nos habló por teléfono, muchísimas gracias, también Angélica Flores, Marta Luna, nos habló también, María del Consuelo, Iván Silva, Marta Montes, saludos, Victoria Michelle, Estela García, Germán Silva, le hablo directo al micro, ok, muy bien, Sandra Barajas, ya había dicho Sandra Barajas, Adriana Rodríguez, bueno, un montón de llamadas, ya es momento de, ya voy a dar al ganador del premio, ¿sí? ¿no tenemos otra llamada? del regalo, vamos, tenemos un regalo, ¿ya no? ¿no hay llamadas? bueno, entonces a ver, le pido por favor a nuestra productora, Karen Escamilla, que pase aquí a nuestra cocina, ah, tenemos otra llamada, bueno, en mientras, para que nos ayude como manita sante, ya se viene acercando ella, hola Karen, ¿cómo estás? saluda a tu público, hola, muy bien, te paso aquí la tómbola, ¿me ayudas por favor a hacer ahí? te paso los papelitos, para que selecciones, ay, mi viacrucis, del uno al ciento cuatro, uno de ellos, ok, a ver, Sandra Barajas, ay, mira, ahí está, yo la anoté, ay, mira, Sandra Barajas, que participó por WhatsApp, bueno, pues Sandra, muchas felicidades, te acabas de llevar, un pase doble, para ir, a ver la obra de teatro, no seré feliz, pero tengo marido, ¿a qué hora es? es mañana, este, nada más que tienen que pasar aquí, a recogerlo, en el transcurso de la tarde, de cuatro a seis, es a las nueve de la noche, ya vi, ok, o mañana, también, de diez de la mañana, a tres de la tarde, y de cuatro a seis, con copia de su identificación, pero, ¿sabes qué? que pasen hoy, ¿no? sí, de preferencia que pasen hoy, porque si no pasan hoy, pues para regalarlos mañana, porque, imagínate que, digo, yo confío en que Sandra va a venir, pero si se le atraviesa algo, algo, exactamente, pero de todas maneras, igual, este, el recorrido al teatro, es aquí en corto, tampoco exageres, ay, yo quiero, es que yo quiero que se lleven los pre, los regalos, yo quiero que se los lleven, te voy a multar, bueno, oye, ¿qué te pareció la, has probado la cocina cubana? no, los sándwiches cubanos, nunca los has probado, no me gusta que le pongan salchicha, y que le pongan piña, son tortas cubanas, y no tiene nada que ver con la cocina cubana, pero no me gusta, el sándwich cubano, es de pierna de cerdo, eh, que, no me gusta la carne de cerdo, no te gusta la carne de cerdo, ¿por qué? mmm, soy pro puerquito, o sea que al pozole no le pones, ah, sí, eso sí, ay, yo no sabía que el pastor era carne de puerco, ay, Diosito santo, en vida, ok, gracias Karen, eres una gran productora, ahí me quedo, rogamos al señor que pronto seas, también una gran cocinera, como no, ok, bueno señoras y señores, a mí no me queda más que agradecerles el favor de su atención, como siempre, y bueno, pues agradecerle a mi buen amigo Arturo Cervantes, que estuvo al frente de los controles de audio, al buen Abraham, que está ahí a cargo del video, a Valeria Valdés, que está con las líneas telefónicas, y por supuesto a super Karen Escamilla, en la producción general de este programa, yo soy arroba cocinero Ariel, y nos escuchamos mañana, a la una con cuatro, gracias, bye.